El 17 de noviembre son las elecciones y tenemos que ir a demostrar nuestro apoyo a Michelle Bachelet y los candidatos de la nueva mayoría. Pero junto con elegir quién será nuestra futura presidenta, Michelle Bachelet, también nos tocará elegir por los senadores en las regiones que correspondan, por los diputados y los consejeros regionales, más conocidos como PORES. Pero para que votes informado, te vamos a aclarar y despejar algunas dudas. ¿Quiénes pueden votar? Los mayores de 18 años. ¿Qué necesitas para votar? ¿Tu carnet de identidad o pasaporte vigente? Pero además, para que tengas más información, te pedimos que ingreses a elecciones.michel.cl para obtener información respecto de los candidatos de la nueva mayoría que te corresponde y el lugar de votación donde tienes que concurrir.